¡Rinicia! ¡Inconició la pancha! ¡Don Pollo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches, Policía Romano! ¡Qué sorpresa! ¡Sí, Álvaro! Tengo que contarles una novedad. Resulta que en la mañana, nos fuimos de casería a la laguna de Apuleo con el pollito. Lo le atamos bien temprano como a las 6 de la mañana. Llegó el jeep a la casa, lo subimos al día del jeep y lo internamos por un bosque. Al final del bosque había un claro. Y en el claro había un lindo sauce y a los pies del sauce había una linda y hermosa laguna. Bajamos las cosas del jeep, sentimos un aleteo, miramos para el cielo. Era una bandana de paco silvestre. Yo le dije al pollito, pollito, pásame la estopeta con las municiones. Con tan mala suerte que agarró la escopeta con las municiones, se tropezó y se le puso en la boca. Agarré la escopeta, metió las municiones, conté los patos. Uno, dos, tres, cuarenta patos. Cuarenta y cuarenta municiones dentro de la escopeta. Disparé. ¡Pum! Y adiviné cuántos patos maté. Tres, cuatro máximo, con suerte. ¿Cómo con suerte? Míreme bien, potillo Álvaro. Míreme bien. Yo he hecho más patos. Sí, no, no. Sí, potillo Álvaro. No, 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 pero no tengo cuarenta municiones y una para cada pato, eso no se lo puedo creer, de verdad, de verdad. Seis, yo doy seis. Y vamos a decirle, maté cuarenta patos con las cuarenta municiones. No, no puedo creer y estoy seguro que nadie le está creyendo. Cuarenta municiones. No, 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 ese estoy yo. Y de partida para eso, por último, no hay testigo, nadie lo vio, así que ustedes... No, no, no hay testigo, si le estoy diciendo que el pollito es mi testigo, él dio todo. Sí, 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 sí. Fuego de caza porque este tipo no pagó la rindola, luz, el agua, ayuda, que yo... No, 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 no. No tiene nada, tiene nada rindola, 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 rindola. Cuéntale a los patos. Ah, no tiene los patos. Los patos. Sí, pues. Yo les voy a contarle. Montamos un circo con el pollo para septiembre. Lo fue tan remán que saltamos una muralla y nos choreamos los patos. No, 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 no. ¿Este tiene que ver esos patos? No. ¿Este patos no? Cuéntale a los patos, animal. ¿Qué? ¿Otros patos? ¿Estás seguro? ¿Samos pedazos de animal? Cuéntale. ¿Estás seguro? ¿Tenero lógico? Vamos, cuéntale. Digo, Álvaro, le voy a contar. En cierta oportunidad me metí allá abajo a los baños. Pegué al pollo con Ernesto Peloni. Pegué a la bola al medio y le echaron a... ¡No, no, no, no! ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto de la mano? ¡Eso no! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡No metan al señor Peloni, Ernesto! Cuéntale al Digo Álvaro. Cuéntale cuando nos fuimos a cazar. ¡Eso! ¡Aca! Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. ¿Tú y yo? Sí. ¿Y cuando? Ya, cuéntale. Te voy a contar la incierta porque ni vengo caminando por la Alameda. Este vi un letrero que decía registro civil. Se quería cazar conmigo. Yo dije, no, yo no soy de la cola porque eso duele. ¡No! ¡Me lo voy a contar! 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 ¡Me lo voy a contar cuando nos fuimos de casa! ¡La lacuna de aculeo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuéntale! Haber dicho antes vos, papá frita. Yo le voy a contar. A ver, a ver. Lo he levantado bien temprano como a las seis de la tarde más o menos. No, no, no. A las seis de la mañana. Esa misma opción, a las seis de la mañana. Lo fuimos a la lacuna de aculeo. Sí. Oye, ah, aculeo adentro, aculeo afuera. Aculeo al medio. Aculeo al medio, tígame. Aculeo al medio. Los internamos en el bosque. Sí. El pollo me dijo, pollito, prepárate para ver el bosque. Sí. Este equipo es un mentiroso. ¿Por qué? Tanto árboles no me dejaron ver el bosque. ¡Pollito! ¿Qué? Un bosque se compone de árboles. Uy, ¿usted sabe lo que le dijo un bosque al otro bosque? ¿Qué le dijo? Un bosque soy. Ya, 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 ya. Los internamos en el bosque. Estaba todo oscuro. ¿Oscuro? No se veía ni lo que hablaba uno. No, eso se escucha. No se veían ni las manos. De mugre, boscochita. Estaba todo oscuro, tío. Los internamos y de repente en el fondo divisamos un movistar. ¿Movistar? ¡Claro! 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 ¡Claro, qué bienísima! ¡Claro, claro! ¡Había un claro! ¡Había que oblicuos vamos lavándose los pies en la laguna! ¡No, no, no, no! ¡Pollito! A los pies del samse estaba la laguna. ¡Eso! A los pies del samse estaba la laguna. ¡Pie! ¡Eso! ¡Pollito! ¡Baja las cosas del jefe! ¡Lava que! ¡Sentimos un aleteo! ¡Miramos para el cielo! ¡Era una bandada de chancho volando! ¡No! ¡Platos que hemos quedado! ¡Distinta clase de chanchos! ¡Eran patos! ¡Eso mismo eran platos! ¡No! ¡Platos, patos! ¡Eso mismo eran potos! ¡No! ¡Platos! ¡Eso mismo eran patos! ¡Chancho! ¡No, si fue un pollo! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuéntala, cuéntala, cuéntala! ¡Eran patos, tío árbol! ¡Se posaron en la laguna! ¡Empese a apuntar los patos! ¡Siete por tres, veintiuna! ¡Me agacho, no agarro ninguna! ¡Toco el timbre, sal por atrás! ¡Me tiro al agua, salgo mojado! ¡Amen, amen, las chiquillas me quieren! ¡Y yo también! ¡Cuarenta patos! ¡Quieres cuarenta! ¡Así es! ¡Cuarenta patos! ¡No la prisión para la patos! ¡No la prisión para la patos! ¡El pollo me dijo, pollito! ¡Pásame la cuchupleta! ¡No, no, no, no! ¡No la cuchupleta! ¡La escopeta! ¡Eso, la señora peta! ¡La escopeta! ¡Agarre a la vieja las tetas! ¡No, no, no! ¡El rinco de los cañones! 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 ¡Y empezamos a chupar rinco! ¡No, no, no! ¡No de la escopeta con las municiones! ¡Eso, la escopeta con las inyecciones! ¡No, no, no! ¡Los rayonines! ¡Eso, los calcetines! ¡No, la pala, la pala, la pala! ¡La pola, la pola, la pola! ¡Así que fui a buscar la escopeta con las municiones! ¡Con tanto, con la suerte que me caí, me pegué en todo el hueso los hicos! ¡No, no, no! ¡Te tropezaste y te pegaste en la boca! ¡Pero igual me dolió el hocico! ¡Pecqué la escopeta! ¡Me la metí entre medio de las piernas! ¡Sí! ¡Y recogí todas las municiones! ¡Y empecé a echar los patos! ¡Uno, no, no! ¡Al revés! ¡Eso, al revés! ¡Tan guacones los patos no caían! ¡No, no, no, no! ¡Echate los municiones! ¡Ah! ¡Empecé a echar las municiones! ¡Ay, jame la guía! ¡Jame la guía! ¡Jame la guía! ¡Echate las municiones ahí adentro! ¡Ese, llame la puniciones! ¡Tan guacones! ¡Cuarenta municiones! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Tan guacones! ¡El pollo hace los puntos! ¡Sí! ¡Hace puntería! ¡Y para el pun! ¡Y salió un idioté! ¡Y el idioté! ¡Y se fue! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! Aquí doy loco hasta ahora! y yo loco yo loco yo loco los fuimos de cacería para disparar el pueblo justo, justo se cruza en Dios mató cuarenta patos ¡Oh! ¡Y obvícate! ¡Para! El Dice que mató cuarenta patos está bien y un loro ¿ DE dónde salió un loro? ¿Qué dijo mató cuarenta patos y un loro? ¡Muy coñito! ¿Qué loro? ¡Qué loro! ¡Merea loco! ¡Ningun loro! Y yo no vi los 40 patos Ponte los brazos para los pollitos Primera vez, acá la descubierta Aquí el policía lo va No, no, por favor, Santa Virgencia No se vayan, señores Vengan acá Primero que nada, el público Les agradece esta rutina Por primera vez Sin sufrajes Saludones de payaso Pollito, pollito Pónganse juntos, por favor, acá Algunos les decimos especiales Algunos les decimos de trabajar primera vez Hacía cara descubriente, los conocimos Acá en este escenario por primera vez Me pinto la cara de los 3 años De los 3 años que hago reír A lo largo de todo mi país En el extranjero Me ha ido muy bien y le tengo un cariño especial A la familia del circo Al payaso Y esto para mí es un desafío grande Porque estoy dejando Mi payaso que lo he hecho toda una vida Y quisiera dedicárselo a mi esposa A mi juez y el domini Que ellos fueron los que me incentivaron Y me dijeron Dale, que tú puedes Eso es lo que es lindo que tiene nuestro programa Tenemos la emoción El lado B, la gifla Que es la cara que no conoce el público Nuestros participantes Los felicito primero Que nos hacen reír No es pío de payaso Y también cumplieron Se mantuvieron en el primer nivel Con un ancho del primer día Escuchemos la opinión de nuestros jurados Y queremos escuchar a Rocío Mare Muy bien, Alvarito Follitos A ver, ¿cómo les digo? Primero quiero decirles Un enorme gracias Por haber presentado En este coliseo Una propuesta diferente A mí, personalmente Me encantó Y les deseo lo mejor De todo corazón Un gracias enorme Y un felicitado gigante Adelante Gracias Follitos